Continúa el éxodo de jugadores en Deportivo Municipal y todos los caminos conducen a la ciudad del Cusco. Fernando Pacheco es nuevo jugador de Cienciano para el torneo a clausura y llega a reforzar la zona ofensiva tras las salidas de Ian Deza, Matías Carpio y Enluka Fatecha. Cienciano decidió reemplazarlos con uno de los jugadores más destacados de Muni en el torneo de apertura y así darle mayor competencia a Quintero, Romagnoli y Hurtado. Pacheco firmó con el papá en calidad de préstamo hasta fin de año y ya se sumó a los entrenamientos del equipo en Anta. Yo soy El M y esto es Mundo Cienciano. Si siguen la Liga 1, el popular Mpache es un hombre conocido desde hace años. Pasó por las divisiones menores de Sporting Cristal para luego debutar en el año 2016 con el cuadro celeste y empezar a acumular minutos en primera división. También pasó por la sub-15, 17, 20 y la sub-23 de la selección peruana de fútbol. En el año 2020 migraró por primera vez en su carrera después de que Fluminense pagara alrededor de 700 mil dólares por la mitad de su pase. Desafortunadamente, Pacheco no dudaría mucho en el fútbol de Brasil y después de una sesión al Club Juventude volvería al fútbol peruano en el año 2022. Tuvo también un paso efímero en el Emen de Holanda, donde llegó a disputar apenas 90 minutos en 10 partidos, que a inicios de la temporada volvió a la Liga 1 para jugar en Deportivo Municipal. Con Ángel Comiso ganó mayor protagonismo, pero por falta de pagos y conflictos con la dirigencia del Club Edil, Pacheco dejó el equipo al término del torneo de apertura. Se habló de su posible vuelta de Sporting Cristal, que no se terminó dando y finalmente se incorpora a Cienciano por el resto de la temporada. Con 24 años, Pacheco nunca ha tenido una temporada extraordinaria en cuanto a números. Tuvo buenas participaciones en el 2018, donde salió campeón con Cristal, y también en el 2019, pero no logró convertirse en una pieza indispensable en el equipo. Con esto no quiero decir que es un mal jugador, simplemente que le falta dar ese salto de calidad y convertirse en un jugador regular, de buenos campeonatos y no solo buenos partidos. Si bien no le fue de la mejor manera en sus experiencias fuera del país, creo que está claro que hay una gran diferencia entre el nivel de la Liga Brasileña o la de Países Bajos y la Liga 1. Para mí eso no significa que es un mal jugador, simplemente que no está listo para ese nivel de exigencia. En cuanto a sus características futbolísticas, Pacheco es un extremo que puede jugar por ambas bandas, aunque Comuni lo hizo más seguido por el lado izquierdo a perfil cambiado, ya que su pie dominante es el pie derecho. Es un jugador que desborda bastante, quizás es su mayor atractivo. A mi parecer no es tanto un extremo habilidoso y con buen manejo de balón, sino que saca provecho de su aceleración en espacio corto, además de tener una potencia que le permite deshacerse fácilmente de rivales que no pueden alcanzarlo en velocidad. Pacheco con espacio y calma para decidir bien, puede hacer mucho daño, porque sabe jugar con la posibilidad del remate o el enganche, que generalmente culmina con un pase al corazón del área. Todo esto en un periodo muy corto de tiempo que no le da oportunidad al rival para reaccionar. Y ahora viene la pregunta más importante, y es ¿cómo encaja en Cienciano de cara al torneo clausura? Para responderla, primero recordemos el tipo de extremos que le gustan a Gerardo Melli. Sin irnos muy lejos, el año pasado tuvimos a Chiqui Guerrero, que si bien no terminó manteniendo el nivel que mostró en los primeros partidos, nos dice mucho del perfil de jugador que buscó a Melli con su contratación. Un jugador rápido y muy preciso en las contras, tratando de sacar ventaja de su superioridad física en Cusco. Pacheco está en una edad y condición ideal para cumplir con esta labor. En partidos abiertos, quizás de visita o en un 1-0 a favor de Cienciano, cuando el rival no tiene más que hacer que jugársela para buscar al empate, seguramente Pacheco encontrará los espacios que necesita para alcanzar su mejor nivel. Cuando el rival es un equipo compacto que rara vez cruza la media cancha, sin duda será más complicado, y tendrá que asociarse con sus compañeros para romper líneas y causar peligro. Algo que destaco de Cienciano en este periodo de traspasos es que en cierta manera hemos cambiado el chip con respecto a fichajes. Esta vez están contratando futbolistas con buen presente en vez de querer recuperar jugadores, cosa que se hizo a inicios de año y en temporadas anteriores. Estamos acostumbrados a decir que si este jugador se recupera nos va a ir bien, si el otro llega a su mejor nivel la va a romper, pero nos basamos más en especulaciones y esperanzas que en la realidad tal y como es. Ahora ya no podemos seguir usando esa excusa, pero también está la otra cara de la moneda, y es que tenemos que entender que una cosa es hacer fichajes acertados en el papel y otra es cómo terminan rindiendo esos jugadores en la cancha. Lo que se le debe exigir a la dirigencia es que fiche jugadores en buen momento, con continuidad, en posiciones que nos hagan falta, y Pacheco creo que calce en esa descripción. Que rinda el nivel que se espera es un tema distinto y va a depender mucho de él mismo, su adaptación a la altura, a los compañeros y otros factores. Sin conocer detalles específicos del contrato me animo a decir que se está haciendo un gran esfuerzo económico pagando el salario de Pacheco y a Cristal por el préstamo. Es un jugador que está en la obligación de dar resultados en el corto plazo, y más aún considerando que los jugadores que tenemos en su posición no están a la altura. Con la ausencia de Quintero por su convocatoria en la selección de Panamá en la Copa Oro, la lesión de Romagnoli y el bajo nivel de Hurtado, Pacheco tiene pista libre para adueñarse del puesto en un periodo corto de tiempo. El fútbol peruano nos tiene acostumbrados a podos exagerados, y obviamente en Pache no es excepción, pero esperemos que de alguna manera haga honor a su apodo y sea el factor diferencial que necesita el equipo y se convierta en el socio ideal de Kevin Sandoval y Carlos Garcés en el ataque de Cienciano. ¿Pero qué opinan ustedes de este fichaje? ¿Es bueno, malo, esencial o innecesario? Déjenlo abajo en los comentarios y los estaremos leyendo. No olviden que nuestras redes sociales están en la descripción, y si es que les gustó el video pueden suscribirse al canal con un solo clic en el botón de abajo. Nos vemos la próxima semana con la crónica del partido ante César Vallejo en Trujillo. Chau, chau. Uno como jugador siempre trata de hacer las buenas cosas, tanto dentro como fuera del campo del fútbol, y creo que eso es lo que también le deja tranquilo al hincha, y así que nada, voy a prepararme de la mejor manera para darle esa alegría. Ya estoy con el carnet, ya estoy habilitado, y solamente falta seguir trabajando, seguir poniéndome a punto para poder ver lo mejor de mí.